Ramón Ronquillo A los mejores caballos de Chihuahua y su región Les ha dejado muy claro que no más él es campeón Solo ha perdido tres veces, solamente por error Pero al darle la revancha, demuestra que es el mejor Al Cascamé le ganó, por eso ya no se animan Al Don Anselmo tres veces, hasta sacarle la estrella ¡Sevinia! ¡Sí! 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 ¡Sí!